Acabo de escuchar, acabamos de escuchar todos al miembro informante con esta novedad que me parece que ameritaría entonces una revisión un poco más profunda de algunas cosas del presupuesto. El presupuesto es un instrumento central en la vida económica de un país, define en qué vamos a gastar, cuánto vamos a gastar y también cómo vamos a financiar eso, si lo vamos a financiar con impuestos, qué tipo de impuestos, con qué tasas y si tenemos un faltante, si lo vamos a hacer acudiendo a los mercados, es decir, con deuda o emitiendo, con lo cual impacta en la inflación y la deuda impacta en el mercado de crédito. Entonces todas las cosas, en qué se gasta, cómo se financia, si es con impuestos, afecta algunas actividades, si los impuestos son distorsivos más todavía, el mercado de deuda también afecta la actividad privada y la inflación, por supuesto a todo el mundo en la capacidad y la tranquilidad para planificar. Entonces son cosas sumamente importantes para pensar. La verdad que el desempeño económico de la Argentina en las últimas décadas deja mucho que desear, estamos en el podio de los países que han tenido menos crecimiento del mundo, estamos en el podio de los países que han tenido más recesiones en el mundo, nos hemos atrapado en los últimos 45 años, y no voy a hablar de este año de pandemia porque es anómalo, pero en los últimos 45 años nos hemos atrapado en dos ciclos de no crecimiento del ingreso por habitante, del año 74 al 90 el ingreso por habitante en la Argentina cayó, y del año 2006, 2007 hasta el año 2019 estuvo estancado. Entonces esos son 14 y 12, son 26 años de estancamiento del ingreso por habitante en un ciclo de 45 años. Además de eso tenemos récord de crisis, tan grandes que le ponemos nombre y apellido, Rodrigazo, hiperinflación, tequila, fin de la convertibilidad, subprime, lo que quieran. Y esas crisis han generado con el magro crecimiento más desigualdad y más pobreza a través del tiempo. Entonces es cierto, como se ha dicho, que esa volatilidad de la Argentina genera presupuestos que quedan rápidamente desactualizados, le pasó a la administración anterior, pero también recuerdo, por ejemplo, que en el año 2013, cuando se discutía el presupuesto del año 2014, el supuesto de tipo de cambio para el año 2014 quedó retrasado, es decir, quedó perimido el 13 de diciembre del 2013. Entonces esto es algo que le pasa evidentemente a todos. Pero creo que también está la relación inversa, no es que la volatilidad de la macro argentina genera presupuestos o deja sin efecto presupuestos, sino que además en la medida que no pensamos en cero el proceso presupuestario y el impacto que tiene, como mencionaba al principio, entonces generamos una mala economía. Nosotros vimos con mucho agrado las declaraciones del ministro Guzmán, que hasta hace poco estaba acá arriba, donde decía que este presupuesto era el horizonte por el que Argentina iba a la consistencia macroeconómica, que era un puente, y también de la necesidad de tranquilizar la economía. Entonces esperábamos con expectativa este presupuesto, sobre todo después de que por problemas estructurales, coyunturales, herencias, decisiones propias y la pandemia, este año tenemos un déficit de 9 puntos del producto y tenemos que ir a esa consistencia que mencionó el ministro. Lamentablemente cuando uno peina el presupuesto no vea que esto sea así. De hecho es muy difícil pensar un puente, un presupuesto que sea un puente si ni siquiera se incorpora la plurianualidad que exige la ley en el presupuesto. También nos pasa lo mismo con respecto a la calidad del proceso presupuestario. Hay excepciones y suspensiones a algunas normas administrativas, financieras y de responsabilidad fiscal que aprobó este mismo Congreso. Suprimimos y eximimos de normas que nosotros mismos aprobamos. Y eso no muestra ningún compromiso con una gestión responsable, transparente, equilibrada a futuro para dar esa tranquilidad. Y además creo que lastima la propia fortaleza de las normas que el propio ministro envía. El ministro quiere enviar una norma para acotar la manera en que se financian los déficits, pero si nosotros nos desdecimos de las normas que sancionamos permanentemente, entonces le hacemos flaco favor a esa institucionalidad. Además de eso hay tres artículos que detonan las tres leyes de responsabilidad fiscal o artículos importantes de la ley de responsabilidad fiscal que tenemos. Un artículo exime de límites de gasto de déficit del fondo anticíclico, otro artículo deja de poner límites a los nombramientos de empleados públicos, son los artículos 19, 20 y 21. Entonces el ministro quiere enviar leyes para enmarcar cómo nos financiamos, pero no para qué y cómo vamos a gastar. Y lo mismo ocurre en materia de la baja calidad del proceso, el paso por la Honorable Cámara de Diputados. Y creo que lo que acaba de mencionar el miembro informante, por la mayoría, me exime de mayor comentario acerca de todo ese proceso. Hay planillas que faltan, hay fe de ratas. Bueno, esas son las consecuencias de un mal proceso presupuestario. De hecho, la Oficina de Presupuestos del Congreso dijo que en el paso por diputados se aumentaron los gastos en, escuchen, 260.564 millones de pesos. 260.564 millones de pesos. Y además se agregaron tres artículos que dan lugar para financiar el plan gas, que se estima son 1.300 millones de dólares. Es decir que en el paso por diputados se agregó al presupuesto que mandó Hacienda 400.000 millones de pesos de gasto, sin decir de dónde salen. Esa planilla que tiene un montón de promesas de obras, etc., no dice de dónde salen, no dice si vamos a bajar otros gastos, si vamos a financiarlo de otra manera, si vamos a subir impuestos, no dice nada. Lo único que dice es que el jefe de gabinete reasignará partidas. Entonces lo que sancionamos y esas planillas pierden sentido o pierden sentido esa planilla o le estamos pidiendo al jefe de gabinete que haga una tarea de magia, que genere 400.000 millones de pesos reasignando partidas. Después hay algunos artículos que se incorporaron en el proceso de diputados que la verdad no se deben tratar de esa forma. Las modificaciones presupuestarias, así como otras iniciativas, merecen una discusión aparte, que en la discusión presupuestaria creemos tributos nuevos, hagamos bajas, subas, etc. ¿Qué se hizo? Se subieron tasas de fiscalización, se subieron cargos sobre primas de seguros, se bajaron alícuotas para algunos de débitos y créditos, se eximió a esos mismos actores de pagos de aranceles, se subieron impuestos internos, se subieron y se hicieron de manera diferencial los impuestos al juego y hasta se creó un área aduanera especial. ¿Es razonable o no es razonable? Nosotros creemos que no, que muchas de estas cosas no son razonables, pero como mínimo creemos que merece otra calidad de discusión y que esto va a contramano de lo que es una buena práctica presupuestaria. No sé si eso también son cosas que revisarán cuando vuelva diputado, pero la verdad que habría una enorme oportunidad para revisar cómo se hicieron esas cosas y el impacto que tienen. Con respecto al presupuesto, a las proyecciones, mejor dicho, del presupuesto, como dije antes, en un país volátil, este es un presupuesto que no contiene ningún análisis de riesgos. Hay dos variables con potencial impacto en el presupuesto importante, la inflación, el tipo de cambio, y además está el contexto de la pandemia, y nosotros creemos que esas cosas merecen otro análisis. La inflación que se estima de diciembre a diciembre es 29%, los analistas esperan entre 48% y 49%, hoy la inflación mensual está en el 3%, quiere decir que tenemos que bajar un tercio el ritmo al que viene la inflación para llegar a la meta del presupuesto, pero además en el presupuesto de actualización de tarifas, porque el peso de los subsidios sobre el PBI se mantiene constante, además, esa actualización de tarifas, mejor dicho, ahí se descongelan estos precios regulados, con lo cual la carga sobre el resto de los bienes y servicios en los que hay que bajar el ritmo de suba de precios es más alta, y además estamos viendo en estos días que se están descongelando algunos precios acordados, los precios cuidados, los combustibles, las prepagas que se están sintiendo en el bolsillo. Con respecto al tipo de cambio, la devaluación que estima el presupuesto es de 26%, con un tipo de cambio de 102,4% a fin de año, cuando, otra vez, los analistas tienen un consenso de 125, 129%. No quiere decir que tengan razón los analistas, pero quiere decir que hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar en la economía. Y la combinación de una inflación del 29% y un tipo de cambio que sube el 26%, es apreciación del tipo de cambio, es apreciación en un contexto donde además subimos la presión tributaria, lo cual en nuestra opinión es incompatible con algo que dice el presupuesto, que es condiciones, este presupuesto genera condiciones para generar crecimiento en los niveles de productividad y exportación necesarios para sostener el crecimiento sin tropezar con crisis de balanza de pagos. Más impuestos, más atraso cambiario, es difícil que nos genere tarde o temprano crisis de balanza de pagos. Pero además, si no analizamos riesgos, nos vemos con estos problemas. Si la inflación en lugar del 29% fuera el 40%, habría mayor laxitud fiscal, habría 220.000 millones de pesos más disponibles entre menores gastos o mayores ingresos. Y eso es un ajuste de una u otra manera, es un ajuste en el bolsillo de alguien. De la misma manera que si el tipo de cambio es más alto que el del presupuesto, implica un esfuerzo fiscal porque hay cosas que están calzadas unas con la otra, los intereses por un lado y el gasto en combustible suben, pero genero más por retenciones, pero por otro lado tengo 2.800 millones de pesos que amortizar. Entonces, si sube el tipo de cambio, voy a necesitar otro ajuste fiscal para pagar la carga adicional que generan esos 2.800 millones de dólares. Lo mismo pasa con el riesgo de no analizar qué es lo que sucede si la pandemia continúa. Ojalá tengamos la suerte de que todo se amesete, ojalá, como decía el miembro informante, tengamos la suerte de que no llegue el rebrote acá en la medida que llegó a otro lugar, ojalá podamos tener todas las vacunas seguras a tiempo, pero nosotros tenemos que pensar qué ocurre si eso no es así. Y la verdad, si eso no es así, les cuento que el IFE cuesta 0,3 puntos del PBI por mes, el ATP 0,13 puntos del PBI por mes y los programas alimentarios, como la tarjeta, 0,05 puntos del PBI por mes, es casi medio punto del producto por mes. Entonces, no analizar los riesgos que entraña este presupuesto en estas materias, la verdad que también me parece una falencia importante desde el punto de vista de la práctica presupuestaria. Quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con la discrecionalidad y con algunos programas, con el plan gas en especial. Se habla de un DNU futuro para regular el plan gas, pero en el presupuesto se incluyeron tres artículos que aprueban este programa que todavía desconocemos. Desconocemos un programa y los artículos lo vamos a aprobar. El artículo 102 incorpora esos gastos que van a depender del precio de los combustibles, del precio del gas y de las tarifas que pongamos. No sabemos a ciencia cierta, pero se estima, como dije antes, que son 1.300 millones de dólares. El artículo 89 dice que se le va a dar a las empresas un privilegio, que es tener certificados de crédito fiscal dolarizados. Es algo que no le damos al resto de los proveedores, que no les damos a los tenedores de deuda cuando tienen que pagar, por ejemplo, impuestos a los bienes personales. No, se lo vamos a dar a estas empresas y que lo van a aplicar contra el resto de los impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le demos esos 1.300 millones de dólares en crédito fiscal, va a caer la recaudación de las provincias. Va a caer la recaudación de las provincias. Entonces, algunas se van a beneficiar, pero lo van a pagar todas. Y hay otro artículo que dice que, otra vez, el jefe de gabinete va a compensar. ¿Cómo va a compensar? Bueno, miremos cómo estuvo ocurriendo. Hasta el 9 de noviembre, la provincia de Buenos Aires llevó el 44% de todas las transferencias presupuestarias a provincias. 8 veces más que Córdoba, 10 veces más que Santa Fe. Cuando uno mira esto per cápita, las provincias que recibieron más que el promedio son, por ejemplo, La Rioja, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca, Tierra del Fuego, Formosa, hasta 3 veces más que el promedio. ¿Cuáles recibieron menos? Jujuy, La Cava, Corrientes, Mendoza, Córdoba. Hasta la mitad del promedio, por ejemplo, en el caso de Mendoza. Doble vara muchas veces con estas cuestiones y con la discrecionalidad. Doble vara para mí también hay cuando analizamos el Fondo Especial del Tabaco, más allá del mérito, pero quiero señalar lo siguiente. El Fondo Especial del Tabaco originalmente era para reconvertir la industria, fondo con fin específico. Ahora lo vamos a automatizar, se le va a transferir directamente a las provincias, como si fuera coparticipación. Ahora, ¿qué hicimos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Los gastos en seguridad se los sacamos de la automaticidad. O sea que algo que es seguridad, pierde la automaticidad. Algo que era para reconvertir industria, ahora tiene automaticidad. Entonces hablamos de un presupuesto que tiene que tratar de converger hacia un lugar, que tiene riesgos, que mencionaba antes, y que tiene ajustes. Pero voy a decir dónde no hay ajustes. Por ejemplo, no hay ajustes en los gastos tributarios. Un billón de pesos, 2,64 puntos del PBI. Año tras año se estima en la Secretaría de Hacienda cuántos son los gastos tributarios. ¿No era este el momento? Porque nos irritamos todos los años con estos gastos. ¿No era este el momento, el contexto para revisar gastos tributarios? ¿Cómo qué? Ganancias de jueces y funcionarios del Poder Judicial, 41.285 millones de pesos. Mutuales y cooperativas que son abusadas por algunas entidades del sistema financiero, 36.645 millones de pesos. Las dos cosas en conjunto son el 70% de los programas de política alimentaria de la Argentina. Otro ítem, Jurisdicción 91, la famosa obligación es a cargo del Tesoro, 700.000 millones de pesos, 6 veces lo que gastamos en los programas de política alimentaria. Dijo el miembro informante, el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer y también no debería hacer las cosas que no debería hacer. Gran parte de esto es déficit de empresas públicas. Seguramente cuando las peinamos una por una es una discusión que podemos dar en otro momento y con mayor rigurosidad. Pero hago esta pregunta, el 2020, con pymes y grandes empresas, con empresarios y trabajadores, haciendo un enorme esfuerzo para adecuarse a la realidad que estamos viviendo. ¿No podía ser replicado en las empresas públicas? Vemos yacimientos carboníferos, río turbio, 9.346 millones de pesos de déficit a financiar por el Estado Nacional, 2.000 personas, lleva 5.000 millones de dólares en 20 años. A contramano de lo que son hoy las políticas de producción energética medioambientalmente seguras o no contaminantes. El correo, 6.300 millones de pesos. ¿Qué está haciendo ahora el correo? Tratando de competir en comercio electrónico, subsidiando el envío a domicilio. Otra, la casa de la moneda, que seguramente si le proveyera los billetes y monedas como corresponde, imprimiendo al Banco Central, no tendría déficit. Pero como no queremos aumentar la denominación de las monedas, estamos importando caro, urgente, billetes de 1.500. Y se puede seguir y seguir y seguir. Son 347.000 millones de pesos de déficit. Uno de cada cinco puntos de déficit de la Argentina está ahí. ¿No merece por nosotros una revisión más detallada? ¿No merecen los empresarios y trabajadores de empresas grandes, pequeñas y medianas? ¿No tienen derecho a preguntarse por qué esas empresas no traen un plan al Congreso? ¿Y por qué no los cumplen? Más que entrar como en una bolsa gigantesca a nuestro presupuesto. Este presupuesto, de hecho, hace todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace? En el artículo 97 da de baja créditos y débitos y aranceles para algunas empresas que tienen más de 80% de participación estatal. ¿Qué hace eso? Les baja la carga tributaria y le pasa el problema al Tesoro, que recibe menos. Estamos ocultando y maquillando el déficit de las empresas públicas. La verdad que merecemos discutir cómo deberían ser bien, profundamente, rigurosamente, con más tiempo. No lo hacemos. ¿Qué tenemos que financiar este año en la Argentina? Tiene un déficit de 4,5 puntos de rojo primario, más 1,5 puntos de déficit financiero que no tiene vencimiento sin trasector público. Al mercado internacional dice, creo que correctamente, el presupuesto que no va a acceder. Con lo cual, tenemos que ir al mercado local, donde estamos en dedonos al ser más 10 y al 15%. Y después hay que ir al Banco Central a ver qué emita para utilidades, adelantos transitorios, 1.2 billones de pesos. Y hay que ver si eso es compatible con el programa monetario y el programa cambiario. Cierro con dos cosas. La movilidad, que acabamos de tener un PowerPoint de cómo va a ser la movilidad. La mitad del gasto nacional está ajustado por movilidad. Constituimos la comisión el 18 de mayo, tenemos una fórmula ahora de hace unos días en un PPT, cada punto de movilidad son 40.000 millones de pesos. El presupuesto no tiene explícito en ningún lugar cuál es la movilidad. Tiene implícito un 25%. Tomamos lo que dijo ANSES, el PPT, la presentación esa, si damos 0 en diciembre, el aumento es 27%. Si damos 8% en diciembre, el aumento es 36%. ¿Qué quiere decir? Que o no damos aumento en diciembre a los jubilados y pensionados, a la PUAMA, a las asignaciones familiares y a la AUH, o tenemos un agujero de medio punto de producto. De la misma manera que el aumento de beneficiarios es del 0,7% cuando el crecimiento vegetativo es del 3%. Eso quiere decir que si el 3% es el correcto, no estamos incorporando 125.000 jubilados y pensionados a los beneficios el año que viene. Y esto sin contar el atraso de altas que hubo este año. Entonces subestima la cantidad de jubilados y pensionados y subestima el aumento que se va a dar. Y ni siquiera incorpora el millón de chicos adicionales al AUH, que también se anunció. Entonces, ¿cómo se pueden coordinar expectativas a futuro, generar un puente, más tranquilidad con todos estos agujeros y lagunas? Miren, para nosotros es muy positivo que se esté discutiendo con el Fondo Monetario, particularmente teniendo en cuenta los vencimientos que tenemos. Y como dijo el Ministro que va a enviar el programa, cuando lo envíe lo vamos a recibir y lo evaluaremos como corresponde. Pero mientras estamos discutiendo esto con todos estos problemas, el propio Ministerio de Economía deja trascender que tiene otras metas de déficit con el Fondo Monetario. Y al mismo tiempo, como dije en este, es decir, quiere menos déficit, quiere más ajuste, no nos dice cómo. Al mismo tiempo estoy señalando lagunas de este presupuesto. Y además, como dije, no incorpora la movilidad, no incorpora la reforma tributaria en la que se está trabajando, no incorpora el impuesto a las grandes fortunas, que ya tiene dos meses y medio de dictamen, no incorpora la moratoria previsional. Entonces, está bien, no pudieron presentar, no quisieron el presupuesto del 2020, y la verdad es que es justificable, por más que después hicimos una ampliación acá de algo que no se había presentado, pero la verdad, omitir todo esto en este presupuesto, no discutir todas estas cosas en este presupuesto, sobre todo cuando está volviendo a diputados, como lo acaban de anunciar. El Ministro se propuso como meta de este presupuesto generar tranquilidad. Nosotros no creemos que ni el proceso ni todas estas falencias pavimenten el camino a la tranquilidad, ni tampoco que sean un puente a otra configuración macroeconómica, por lo cual nos vamos a abstener y vamos a votar de manera negativa algunos artículos que después el Presidente, nuestro interbloque, detallará. Muchas gracias.